hola amigos qué tal cómo están les saluda adrián rosa en escadillo bueno hoy día vamos a ver la creación de vistas tema vistas en mysql si nos da un poco más de tiempo vamos a ver funciones para que si puedan entender esos dos temas bueno yo voy a usar mysql warbench vamos a conectarnos a esta conexión root en este caso yo estoy usando lo que es el servidor sound y bueno vamos a dar clic aquí a ver vamos a ver hay que esperar un momento por favor y bueno ya estamos conectado ya entramos para poder realizar nuestra vista ya entramos ya nos contamos a mysql voy a acercar un poquito la pantalla para que puedan entender mucho mejor el tema del día de hoy es la creación de vistas de vistas primeramente que es una vista una vista ya en una base de datos correcto se le conoce pues parecido a una tabla a una tabla pero la vista nace a partir de la existencia de uno o más tablas ya una vista no puede existir si yo no tengo ninguna tabla en mi base de datos ya la vista si le debe ese favor a las tablas ok si existe una tabla ya en tu base de datos tu puedes crear una vista ya muy bien entonces cómo se crea una vista en mysql fácil y sencillo vamos a decir create view de esta manera create view y el siguiente paso viene el nombre de la vista por ejemplo voy a voy a decir por ejemplo vamos a decir vista 1 ya y en el siguiente paso viene lo que se las una vez que pongas esto aquí ya vas a poner tu consulta como se hace la consulta select from puedes obtener algunas columnas de las tablas si tú deseas select de columna 1 columna 2 from tabla 2 así en este caso vamos a trabajar con la base de datos accesos correcto aquí tenemos las tablas ya aquí tenemos las tablas y vamos a nosotros a trabajar con lo siguiente notas o mejor notas no vamos a trabajar con personas mucho más sencillo verdad ahí está tenemos dni nombres y apellidos correcto dni nombres apellidos entonces que voy a hacer yo select por ejemplo yo solamente quiero su dni y a la vez quiero sus apellidos esto pertenece a pertenece a la tabla a la tabla personas como usted puede que me seleccione si la columna dni el apellidos de la columna de apellidos pero de la tabla de la tabla personas correcto vamos a seleccionar todo esto lo que hemos escrito en la vista y vamos a ejecutar el ssql correcto se acaba de crear como hace que se acaba de crear aquí nos sale como un check un check verde significa que se ha creado nuestra vista llamado vista 1 vamos a dar en refresh y aquí tenemos y vamos a ver por acá a ver vamos a verlo views aquí están los views como ustedes pueden ver aquí tenemos la pista número 1 que acabamos de crear recientemente y como yo lo invoco a esa vista nosotros vamos a llamar a esa vista de la siguiente manera select from como llamas una tabla lo mismo select from vista 1 ya y como tú puedes ver ya me está traiendo los datos la información que he creado en la vista como tú puedes dni y apellidos correcto ahora si tú quieres por ejemplo traer solamente el dni que pertenece a la vista 1 lo puedes hacer ahí está como te digo funciona como una tabla pero esta vista ya va a existir a partir de la existencia de uno o más tablas correcto muy bien entonces esta es la creación de la vista hasta ahí aprendiste como crear una vista correcto vamos a ver que tiempo vamos porque no puedo extenderme mucho tiempo en el video ya vamos a hacer a ver ya 5 minutos vamos ahora vamos a aprender la creación vamos a aprender la creación de lo que viene a ser fusiones algo básico ya en otros videos vamos a ver más adelantado ya digo procedimientos almacenados y un concepto breve nada más para qué sirven los procedimientos almacenados sirven exactamente para yo poder mostrar también consultas puede ser un procedimiento almacenado con parámetros o sin parámetros también un procedimiento almacenado me va a servir para yo realizar operaciones ok a la vez me ha permitido realizar lo que es el registro el update el delete y todo correcto es un haciendo el uso de case está bien pero aquí vamos a ver algo básico ya como se crea vamos a poner delimiter hagan tal como estoy haciendo delimiter aquí voy a poner create procedure lo voy a poner proc1 de esta manera proc1 aquí vamos a hacer sin parámetros ya sin parámetros ya está bien luego vamos a poner vg ya saben como hacía el cuerpo de esto y delimiter delimiter correcto hasta ahí estamos bien mira les voy a explicar algo bien importante cuando nosotros usamos por ejemplo yo he estado usando mysql en query browser y ustedes se habrán se habrán precatado que yo lo ponía junto pero en mysql es un poco más estricto digamos cuando tú lo pones junto lo pones así te va a salir error no te va a permitir ejecutar esta query no te va a permitir está bien por lo tanto tal como estoy haciendo acá entonces que voy a hacer yo el procedimiento almacenado va a ser capaz de exactamente de devolverme pero en este caso no me va el procedimiento almacenado no me retorna ningún valor no retorna ningún valor por lo tanto para yo mostrar voy a poner select ya y aquí voy a poner la siguiente por ejemplo si quiero mostrar voy a decir hola mundo correcto entonces yo voy a a seleccionar todo y lo creamos como ustedes pueden ver se acaba de crear el procedimiento almacenado correctamente vamos a refrescar todo y vamos a buscar lo que son los procedimientos ahí dice storage procedures ahí está procuno y como yo invoco ese procedimiento almacenado existe la palabra reservada cal col creo que es ¿no? y vamos a llamar propun ¿está bien? propun como este propun no tiene ningún parámetro que digamos ¿está bien? yo pongo así y me dice hola mundo ahora yo voy a decir drop procedure propun esto me sirve para yo eliminar una base perdón un procedimiento almacenado eliminado entonces yo voy a hacer así a saludo ¿está bien? a saludo entonces yo ¿qué voy a hacer? selecciono y lo creo creado selecciono y ahí está saludo hola mundo ¿ya? yo voy a eliminar el drop procedure propuno y ahora lo que vamos a hacer es poner un parámetro nombre bar char bar char estamos haciendo algo bien simple nada más voy a ponerlo de 20 ¿está bien? entonces yo voy a decir hola mundo ya vamos a decir acá voy a cambiar esto voy a poner en este caso vamos a concatenar concat y aquí voy a decir hola vamos a decir acá hola un espacio coma nombre ¿sí? ¿cómo estás? ¿recto? entonces creamos listo se acaba de crear voy a llamar a ese procedimiento relacionado con colpros 1 prop 1 me dice hay un error me dice a ver ¿qué me está diciendo? me está diciendo que falta el argumento estamos poniendo un argumento entonces yo le voy a poner mi nombre nada más ¿correcto? como me recibe un argumento yo tengo que poner un argumento que es de tipo bar char ahí está hola Adrián ¿cómo estás? ahí está bueno amigos hasta aquí es el video del día de hoy en el siguiente video vamos a ver la creación de funciones y aparte de ello la creación de procedimientos almacenados más avanzados para actualizar eliminar y registrar y a la vez para para mostrar información bueno amigos hasta aquí fue el video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver